El mensaje que vamos a mirar hoy con la ayuda del Señor nos vamos a dar cuenta que es a través de este tabernáculo que Dios quería acercarse al hombre que su presencia morara cerca del hombre aunque el hombre se esconde aunque el hombre se aleja de Dios pero el hombre no mira que Dios siempre lo está llamando y lo está atrayendo a su presencia bendito el nombre del Señor entonces la palabra tabernáculo proviene de la raíz hebrea Mishkan que significa lugar de morada, lugar consagrado entonces el tabernáculo sería el lugar donde la presencia de Dios moraría en medio del pueblo de Israel Gloria al Señor Uno, Dios en el huerto del Edén vea, todos estos son datos interesantes de como Dios siempre ha querido acercarse al hombre en el huerto del Edén oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Génesis 3.8 el mismo Dios que creó al hombre bajó, caminó y platicó con el hombre ¿y qué le dijo al hombre? ¿dónde estás? tú ¿y qué le dijo el hombre? me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo y el Señor le dice ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? comiste del árbol sí, comí y como el pecado es cobarde se escondió Dos Dios en el tabernáculo Éxodo 25.8 y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos es decir, Dios mismo toma la iniciativa de nuevo de tener comunión con el hombre Punto 3 Dios en el templo de Salomón Segunda de Crónicas 2.1 determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino ¿para qué? para que habitara la presencia de Dios en esa casa, en ese templo Cuarto Dios estaba en Cristo Segunda de Corintios 5.19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no teniéndoles en cuenta sus pecados y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación en el Antiguo Testamento Dios bajó y habitó en una casa de madera y oro 1500 años después 1500 años después el vino y habitó en un cuerpo de carne y sangre Amén Amén en Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios Quinto Dios en nuestra vida Colosenses 1.27 dice Cristo en vosotros la esperanza de gloria cuando Jesús ascendió al cielo prometió enviar su Espíritu Santo y ahora él habita en los creyentes redimidos en la iglesia la presencia de Dios está con nosotros y él dijo y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces mire como Dios ha querido que su presencia esté cerca al hombre mire como se fue acercando al hombre que ahora ya no habita en templo en casas hechas de manos de hombre sino que habita en nosotros dígame si no es una bendición dígame si no es motivo de gozo saber que la presencia de Dios está en mí en mi vida en tu vida bendito el Señor denle gloria a Dios ¿por qué se necesitaba un tabernáculo? empecemos con un poco de historia vamos a tener que leer un poco del principio Génesis cuando Dios creó al hombre a Dan y Eva los creó para poder tener comunión con ellos Génesis nos relata que el mismo Dios se paseaba por el huerto y hablaba cara a cara con el hombre el hombre que había creado solo tenía un mandamiento que debía obedecer para permanecer en esta relación perfecta con Dios cuando el hombre desobedece y come del árbol del cual se le había prohibido comer se rompió la comunión perfecta Dios lo había advertido Génesis 2 17 el pecado había entrado a la tierra por medio de quien del primer hombre ¿cómo se llamó ese primer hombre? Adán y por ese pecado de ese hombre vino el juicio a todos los hombres amén para la serpiente y la mujer también se nos señala la primera promesa de una redención la cual se llevaría a cabo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario él hizo posible que la relación de Dios y el hombre se uniera nuevamente porque cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos por el postrera Adán ¿cómo se llama ese postrera Adán? Jesucristo el primer Adán dice la Biblia terrenal animal diabólico pero el postrera Adán espiritual del cielo Jesucristo después de ser expulsado del huerto del Edén el hombre ahora tenía que hacer esfuerzos para agradar a Dios como lo eran los sacrificios y las ofrendas leemos el primero de ellos en Génesis 4 1 al 7 cuando los primeros hijos de Adán le llevan ofrenda a Dios ¿cómo se llamaron los primeros hijos de Adán? ¿cómo? Caín y Abel ¿cuál era el mayor hermano Julio? ¿quién le sopló? por ahí escuché que alguien le sopló ¿nadie le sopló? ah bueno Caín fue el primer y también fue el primer asesino el primer asesino Caín de ahí es donde viene el dicho más malo que Caín borracho si en sano juicio mató a su hermano imagínese borracho ese hombre ahora ¿por qué lo mató? porque él se dio cuenta que el Señor miraba con agrado a Abel entonces tuvo envidia bueno ¿por qué? ¿por qué el Señor se agrada de Abel y no se agrada de mi ofrenda? porque Caín empezó a quemar plátanos allá a quemar plátanos a quemar yucas llevó lo mejor de la tierra pero ¿qué sucedía? miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda analicemos algo ¿qué ve primero Dios con agrado? ¿la ofrenda o primero ve al que lleva la ofrenda? al que lleva la ofrenda por eso dice miró con agrado ¿a quién? primero Abel primero porque el Señor conoce el corazón del hombre y se dio cuenta que Abel era un hombre santo puro era un hombre puro era santo aunque había nacido pero no había contaminado estaba contaminado generacionalmente como todos por cuanto Adán pecó todos nacimos bajo la simiente pecadora pero usted mira una Abel que Dios se agrada de él te mira una Abel distinto amén te mira y otra cosa Abel tenía fe y la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay que es galardonador de los que le buscan porque sin fe es imposible agradar a Dios Abel le agradó a Dios porque iba con fe segundo porque iba con un sacrificio para él amén muchas veces mire que nosotros a veces cuando alguien nos visita y vemos que lleva un regalo para nosotros nosotros lo que primero vemos es el regalo si si o no y si lleva una bolsa no es mire esa bolsa será para mí o qué una bolsa y como que no la quiere soltar le ayudo hermano le ayudo le colaboro que parece que nosotros los seres humanos miramos más la ofrenda y después miramos de pronto fallar el que nos la dio con dios no es así el primero mira a ver quién es el que le está dando si usted no le está dando de corazón a dios por buena que sea su ofrenda él no la recibe no le agrada por grande ahora hay personas que dicen que caín dio lo peor que había una yuca podrida no eso es mentira la tierra estaba recién formada usted se imagina cuál sería el producto que daba la tierra en ese tiempo si ahora usted mira partones la cosa más grande ahora cómo será la tierra recién inaugurada hermano entonces eso no es así sino que dios miró primero su corazón y no tenía fe porque habría diferencia entre las dos ofrendas de estos hermanos supongamos que caín lleva la misma intención que su hermano agradar a dios pero que que ofrecían cada uno abel era pastor de ovejas y entregó uno de sus primogénitos a dios el primero génesis 4 4 caín era labrador de la tierra y llevaba a dios el fruto de la tierra cierto el problema fue que abel obedeció la voluntad de dios porque el cristo está sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado es decir no hay perdón hebreos 9 22 es seguro que ellos ya lo sabían y abel se dirigió a dios en suma obediencia dando una ofrenda que haría expiación por sus pecados es por eso que la ofrenda de caín fue rechazada señor yo te ofrezco este plátano por mi pecado no el señor requería era sacrificio ahí debió negociar y venga el señor le agrada es el sacrificio claro por eso también dios se agrade la ofrenda de quien de abel cuando se da cuenta de eso caín se llena de envidia y dice no a este a este hombrecito hay que como dicen hoy en día hay que pasarlo al papayo hay que muñequearlo dice el hermano Gilberto hay que muñequearlo aleluya entonces que sucede mire que antes antes de abel hacer esa situación el señor se lo había advertido han leído dios lo había y se lo advirtió sin embargo no hizo no hizo caso no hizo caso la biblia dice que caín era del maligno ahora no significa que era hijo del diablo hijo en cuanto a que obedeció al diablo y el que hace el pecado esclavo es el que miente el padre mentira quien es cuanto a eso no que el diablo lo haya engendrado como creen los los del mensaje no entonces por eso su corazón estaba lleno de rencor lleno de odio que dice san juan 844 el que hace el mal el que hace pecado es hijo del diablo san juan 844 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido que homicida desde el principio como así claro quien fue el que instó a caín a matar a abel el diablo por eso dice él ha sido homicida desde el principio cuando habla mentira de suyo habla porque mentiroso y padre de mentira en el libro de génesis seguimos leyendo varios sacrificios que los hombres que temían a dios realizaban veamos el siguiente cuando dios dictó el juicio del diluvio no es fue llamado a construir el arca él y su familia serían los únicos que sobrevivirían cuando no es reunió a todos los animales dios les ordenó que apartara cierta cantidad de animales limpios génesis 7 2 y 3 con el fin de que cuando terminara el diluvio éste le edificara un altar y ofrendara a los animales génesis 8 20 dice y edificó no es un altar a jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar ofreció holocausto ahora veamos uno de los sacrificios más recordados en la historia bíblica dios le había pedido a abraham que ofreciera a su hijo ¿cómo se llamaba a su hijo? ¿cómo se llamaba? Isaac así es ya no era un animal tendría que quitarle a su hijo se preguntarán pero si él sería la descendencia y la promesa ¿por qué dios pedía a Isaac? una vez más dios probaba la fidelidad de abraham el propósito principal era que dios quería constituir para sí su pueblo ahora pues si diéreis oído a mi voz mire eso es lo que dice éxodo 19 5 si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra los hijos de israel ya se encontraban camino a la tierra prometida en el desierto cuando dios después de haberse presentado entre ellos con gran poder señales y maravillas de que el creador estaba siendo fiel a su promesa y oyó dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con abraham y zahá y jacob éxodo 1 24 después de haberles alimentado cuando tuvieron hambre en el desierto ahora se encontraban a las faldas del monte Sinaí éxodo 19 verso 9 dice aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre para que te crean en una nube espesa ¿cuántos años estuvieron en el desierto? me está preguntando o me está respondiendo ¿cuántos años? ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos años estuvieron en el desierto? ¿estás seguro? 40 años sí 40 años y ¿sabes qué dice la Biblia hermano? y eso a mí me llena de alegría de texto dice que esos 40 años el Señor los sostuvo y dice que sus zapatos sus ropas no se envejecieran en 40 años ah ¿cómo la vio usted? usted dirá pues claro como no las lavaban así les duraba más pues quiero decirle que error donde ellos caminaron la inclemencia del sol es tremenda inclusive los desiertos y la arena para dañar ropa es cosa tremenda pero ellos tenían una protección divina esa protección fue la que los guardó y Dios es tan bueno que en ese en esos ¿cómo dicen acá? calurones ¿cómo dicen acá? solerones en esos solerones del desierto el Señor es tan bueno que les puso techo y un techo portátil ellos se movían y no necesitaban cargar techo encima de ellos iba una nube cubriéndoles el sol díganme si no es bueno Dios hermano de noche en el desierto según según se cree las temperaturas bajan bajo cero bajo cero el frío es aterrador y que hizo el Señor les puso calefacción de noche columna de que de fuego calentándolos ¿ah? es bueno o no es bueno Dios 40 años bajo la protección de Dios bendito el Señor que encuentro tan maravilloso sería ese escuchar la voz del todopoderoso ahí en el monte sin ahí todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron lejos ¿por qué tembló el pueblo? voy a decirle porque es que la presencia de Dios es tan grande y tan majestuosa que cuando usted hermano si usted no está conectado con ella se puede asustar cuando el Señor derrama su Espíritu Santo sobre la iglesia hay quienes se asustan a veces llegan amigos y ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? pero ¿sabe por qué sucede eso? porque no están acostumbrados y porque no saben cómo es la presencia de Dios pero qué bueno que nosotros nos acostumbremos a sentir la presencia de Dios a sentir lo que Él se mueva hermano en medio de nosotros es más que nos haga falta hermano que nos haga falta cuando no lo sentimos a Él que lo extrañemos más que a la comida que lo extrañemos más que la bebida que lo extrañemos inclusive más que a nuestra esposa la presencia de Dios porque sea algo maravilloso en la vida del creyente es sentir la gloria de Dios es sentir la presencia de Dios porque ella es la que nos da fuerza ella es la que nos da ánimo ella es la que nos ayude a avanzar en medio de los problemas en medio de las luchas usted no lo sostiene de pronto que un hermano lo esté aconsejando eso te ayuda claro que sí un consejo te ayuda pero lo que sostiene a la iglesia del Señor es la presencia de Dios y la voz del Todopoderoso esa voz esa presencia cuando nos acaricia hermano cuando está con nosotros aleluya cuando Él está tocándonos eso nos llena de alegría nos llena de gozo de enfrentar un nuevo día de enfrentar una nueva semana bajo la dirección de Dios aunque vengan problemas aunque vengan dificultades cuando usted está lleno de la presencia de Dios hay fuerza para resistir aleluya hermano porque esa presencia es tan maravillosa en medio de nosotros es tan gloriosa esa presencia hermano que es como cuando usted se levanta con hambre y se toma un buen desayuno un desayuno hermano es más puede que ni almuerzo pero si usted desayunó bien tiene fuerza para resistir el día a sí mismo cuando usted se toma esa presencia puede resistir aunque venga la lucha aunque venga el problema aunque venga la situación difícil usted está fuerte aleluya aleluya hermano el pueblo de Israel cometió un error estaban eligiendo alejarse de la presencia de Dios y me dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros seguiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos eso es un error que bueno que en esta mañana me dijeramos al Señor no no hable solamente por la voz del pastor yo quiero que tu presencia también llegue a mi vida y que yo pueda también hablar predicar tu palabra que yo también pueda predicar tu palabra a los que necesitan un amor de aliento Señor yo también quiero llenarme de ti yo también quiero llenarme de tu presencia para predicar en mi vereda para hablarle a mi vecino para hablarle a mi hijo para hablarle a mi esposo a mi esposa que no te conoce porque yo quiero decir mi hermano cuando usted se llena de la presencia del Señor ¿sabe qué dice Él? abre tu boca que yo la llenaré es cuando estamos llenos de Él alabado sea el nombre de Jesús el tabernáculo serviría también para efectuar los sacrificios día a día y el lugar donde poder ofrendar al Creador el tabernáculo sería provisional cuatrocientos años hasta que se erigiera el templo de Salomón ese tabernáculo era una tienda armable que facilitaba a los hijos de Israel poder trasladarse hasta llegar a la tierra prometida era portátil ellos lo llevaban y cuando quedaban en un lugar lo volvían y lo instalaban el apóstol Juan declara San Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y sabe que sigue diciendo Juan y vimos su gloria su gloria gloria como la del unigénito de Dios la palabra habitó de la raíz griega sinón significa tabernaculizar es decir esto es habitar o morar vemos como Jesucristo era el tabernáculo que Dios se vigió para estar en el mundo Dios moraba en el cuerpo de Jesús ya no utilizó una tienda ni tampoco un templo era su hijo o lo humano la carne la carne amén para habitar su tabernáculo pero a pesar de la dureza de sus corazones Dios seguía deseando morar entre el pueblo Dios seguía amándolos y mostraba su misericordia para comprobarlo él los amaba tanto que él quería vivir entre ellos y por eso dice y pondré mi morada en medio de vosotros y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo aleluya hermano tenemos un Dios lleno de misericordia hermano todas esas promesas se cumplieron en Jesucristo Levítico 26 11 12 y habitaré en medio de ellos yo creo que Israel no tenía ni idea que era lo que estaba sucediendo que era esa promesa tan maravillosa bendito el nombre del Señor como en el estudio como en el estudio que mencionamos esta enseñanza es la parte externa para dar un mayor entendimiento de cada detalle del santuario hasta que lleguemos al anterior donde está la presencia del Dios vivo esto quiere decir que Dios estableció el orden de como quiere que entremos a su presencia bien hermanos Dios más que cualquier otra cosa Él quiere que nosotros le hagamos morada en nuestros cuerpos Él nos pide otra cosa mire que cuando usted lee la palabra del Señor usted se da cuenta que el Señor no te pide dame hijo mío una uña dame hijo mío un cabello que es lo que dice el Señor dame hijo mío ¿qué? tu corazón hago una pregunta el corazón está afuera o está adentro de nuestro cuerpo está adentro entonces si Él quiere el corazón quiere morar afuera de usted o adentro de usted ve hermano Dios quiere entrar en la vida de nuestra en el corazón nuestro pero a veces no lo dejamos entrar a veces lo dejamos afuera hermano cuando usted a alguien le toca ¿qué hace? cuando alguien le está tocando a la puerta ¿qué hace usted? cuando alguien está tocando y usted como que siente que ahí está desesperado tocando como que alguien quiere entrar voy a decirle a usted usted puede estar ocupado le tocó ya la segunda vez usted se preocupa y va y abre ¿cierto que sí? yo hago una pregunta en esta mañana ¿cuántos el Señor les estará tocando allá en su corazón? quiero entrar en tu vida me has tenido alejado estás muy lejos de mí estás muy alejado quiero entrar en tu vida quiero entrar en tu corazón quiero llenarte de mi Espíritu Santo ¿cuántos el Señor en esta mañana estará tocando desesperado? pero yo quiero decirle hermano en el nombre de Jesucristo y amigo que ha venido en esta mañana no lo dejes tocando afuera no lo dejes tocando afuera levántate deja el orgullo deja el orgullo a un lado y levántate y dile Señor entra mi corazón entra mi vida lléname de ti en esta mañana hubiera un amigo que quiere entregarse al Señor mi hermano Dios sigue llamando almas hay varios amigos que han han llegado reciente al Señor están nuevos pero también sé que aquí hay otros amigos que todavía no han aceptado al Señor yo quiero orar por uno en esta mañana amigo no te resistas Dios te está tocando en esta mañana le está diciendo ábreme yo estoy a tu puerta estoy llamándote si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él entraré a él cenaré con él y él conmigo póngase de pie hermanos que amigo quisiera levantarse de su silla y decirme voy a ese altar voy a entregar mi vida a Jesucristo alguien quiere venir alguien quiere venir en esta mañana yo quiero invitarlo yo quiero orar por un amigo que ha estado duro amigo Dios quiere que su presencia more en tu vida a un hermano que haya ofendido a Dios que haya pecado y siente que Dios está lejos de usted quiere decirle al Señor Señor yo soy tu tabernáculo yo soy tu templo entra ahí no más ahí ahí no más dígale Señor yo no quiero que tu presencia se aleje de mi vida dígale Señor yo no quiero que tu presencia se aleje de mí porque he actuado como no debo actuar porque he hecho cosas que no te agradan Señor dígaselo Señor perdóname si tienes que decirle como como David lo dijera un día vuélmeme el gozo de tu salvación tu Espíritu no lo me sustente dígaselo al Señor dígale al Señor Señor yo no quiero alejarme de tu presencia dígale al contrario Señor quiero llenarme de ti de tu presencia cada día aleluya apláudale al Rey aleluya apláudale con vida sufrir el Señor ¡Gracias! 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 ¡Oh, aleluya! ¡Gracias! ¡Digno de alabanza! ¡Digno de adoración! ¡Bendecimos tu nombre! ¡Bendecimos tu nombre, Señor! ¡Adórele, iglesia! ¡Adórele, adórele, adórele! ¡Él está en esta mañana con nosotros! ¡Aquí está Él! ¡Aquí está Él! ¡Aquí está Él en medio de su pueblo! ¡Aquí está Él en medio de su iglesia! ¡Aquí está Él en medio de su iglesia! ¡Oh, entra! ¡Entra en el gozo de tu Señor! ¡Aquí está Él en medio de su iglesia! ¡Aleluya! 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 ¡Tú eres Él! ¡Aleluya! 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 En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, y amén. Grite con vida, gloria a Dios, con más vida, digamos.